Concretamente planteamos dos cuestiones que no correspondía a la presión preventiva. La presión preventiva, para que se comprenda, se mantiene su estado de inocencia, pero se entiende que ella, según el fiscal, que ella se fugaría si se la deja en libertad. Esta parte, esta defensa entiende que no se han demostrado cómo se fugaría los medios, qué es lo que tiene que tratar de demostrar el fiscal y fundamentar el juez, por eso entendíamos que no correspondía. Y si la jueza entendía que había un peligro procesal, que le conceda a la domiciliaria, porque en el caso de que en el futuro ella sea condenada, que así lo va a tener que probar para eso y resolverlo en un tribunal, le correspondería una domiciliaria. Por ende, una cautelar para cuidar el proceso nunca puede ser peor que la pena en sí misma. Prácticamente toda la audiencia estuvo llorando. ¿Cómo es su estado de salud mental actualmente? Ella está destrozada. Imagínense que de antemano ya ha recibido una condena social, está en la unidad penal, ha sido separada de sus cuatro hijos menores, no sabe nada de sus hijos, de hecho no conoce a su bebé, que tiene un mes, así que imagínense que está liquidada. También usted hizo mención a la declaración de los hijos del escano, a personal del COVNAF. Con respecto a esa declaración, dio a conocer algunos datos y hizo algunos comentarios que son un tanto preocupantes con respecto a lo que vivieron esos chicos en el domicilio. Obviamente que es preocupante, sin entrar en detalle lo que había dicho una de las hijas de Janina Lescano, ratifica o es lo mismo de lo que dijo en la declaración de indagatoria mi asistida. En parte, porque es una entrevista muy corta, pero bueno, da lugar a entender eso, ratifica lo que ya dijo mi asistida. ¿Qué contó la nena? La nena advertía ciertas cuestiones y contó particularmente de que mi asistida, le reiteraba varias veces al padre que la lleve al hospital y siempre quería que nos vayamos de la casa, dice la nena, y mi papá no nos dejaba, más ni menos lo que ya dijo mi asistida. ¿Hay un domicilio al que puede ser trasladado al escano? ¿Algún familiar estaría dispuesto a que ella conviviera con alguno de ellos? Sí, sí, por supuesto, esa es la idea. ¿Tendrá que hacerlo con Tobillera? Tendrá que hacerlo con Tobillera, eso lo vamos a ver ahora para ver la cuestión de Tobillera y ver cuánto tenemos que esperar para que se haga lugar a lo que dispuso la jueza en el día de la fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!